De Brandery presentamos dos marcas, una es New Zealand, que es una marca holandesa, y la otra es North Sale, una marca americana hecha en Italia. Si hablamos de New Zealand, es una marca relativamente nueva, lleva tres años en el mercado, con un gran éxito. Y es un producto sportwear pensado un poco para el fin de semana, todo ambientado en la naturaleza y todo esto, y por eso se llama un poco la marca New Zealand. North Sale es una marca mucho más aposentada, una marca que lleva ya muchos más años, que la conoce mucha más gente, marca pensada para la calle, no para navegar ni nada, pero sí inspirada en el mar. El Brandery evidentemente no estará en todas las colecciones, porque son colecciones muy amplias, pero sí una para que se pueda ver un poco de todo. Esperamos encontrar, sobre todo, que cada vez venga más gente a nivel nacional e internacional, y un poco entre todos que podamos hacer una feria importante para la ciudad. Nosotros apoyaremos lo máximo que podamos, somos de aquí, queremos apoyar una feria por una vez por todas con cara y ojos aquí en Barcelona. I am part of Brandery. The Brandery. A new deal.